Hola amigos, en esta ocasión les voy a explicar cómo podemos reproducir la Ixora enana, también conocida como Ixora coccinia, coralito o cruz de malta en otros países. Bueno, se la puede hacer de tres formas, por semillas, por esqueje y también por acodo. En lo que es por semilla, estas son las semillas de las Ixoras. Ya cuando están maduras, hay muchas que ya se caen al suelo y como nosotros no las vemos, entonces ya se caen y comienzan a brotar de aquí, ya comienzan a salir. Yo siempre las recojo y las siembro, las siembro en una funda o en el envase que tenga disponible. Acá hay otra, miren, ve. Ya les voy a mostrar unas que yo he recogido y de qué tamaño están en este momento. Estas plantas que están aquí, que se ven aquí, son de semillas. Así como las que les mostré hace un momento, yo las cogí pequeñas y miren ya el tamaño que ellas tienen. Estas son Ixoras enanas rojas. También podemos hacerlo por medio de esqueje. Vamos a cortar. Ya, lo que tenemos que hacer aquí es cortar, sacarle un poquito las hojas. Y le tenemos aquí, sí tenemos que aplicarle hormona. Esta planta sí va a necesitar de la ayuda de hormona para que puedan reizar. En un mes y medio o dos meses estarían ya las primeras raíces. Le vamos a aplicar hormona y lo que tengo aquí es tierra de sembrado, una funda y los hoyos que le hice para que no se pudra. Y la vamos a sembrar aquí. Esta es la segunda forma como podemos reproducir la Ixora enana. Esta forma es por medio de acodo, la tercera forma de reproducir la Ixora. Lo que vamos a hacer es a sacarle un poco la corteza para así colocarle un poquito de tierra. Y también tenemos que tener a la mano una funda plástica. Y la amarramos. Y la dejamos así, como está, con tierrita y la funda. Cuando ya nosotros vemos que las raíces ya están brotando, ahí es el momento en que está lista para ya transplantarla. De las tres formas que les he explicado de la siembra, tienen que regar todos los días esas plantitas. En un próximo video les voy a explicar cómo poder cuidar las Ixoras, las plagas que a veces suelen tener. Así que no olviden suscribirse a mi canal para que estén al tanto de todo. Y así es como quedó el acodo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima. Gracias.